¡Bienvenido a Lluvia! ¡Estoy muy feliz de festejar mi cumpleaños acá con todos ustedes! ¡Qué lindo! Nos hubieras dicho y veníamos a todos! ¡No, yo no! ¡Nos hubiéramos combinado! ¡Claro! ¡Hoy cambiamos! ¡Hoy no está Coco de vuelta! ¡Pero está Lucía! ¡Mirá! ¡Hacele un primer plano de la boca! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Pero es en producción! ¡No te puedo creer esto! ¡Ay, no pusimos ensayo! ¡Si hay ensayo, que no se nos olviden! ¡Tremendo! Bueno Divino, súper feliz de estar con todos ustedes, con toda la gente divina que nos sigue y acá empiezo con Teledazos Divino para festejar con ustedes. ¡Súper feliz de la vida! Bueno, chiquilines, vamos a hacer magia todos juntos. Así que, Lu, te presto la copita, por supuesto. Cuquita, te presto mi blog con un dry pen. Y Coquito, vamos arriba, eh. Coquito, la cajita. Coquito, me vas a ayudar, eh. A ver. Ir, acercate, acercate bien de cerquita, que me pinté las unas de otro color hoy. ¡Ay, qué tal! Me combina todo. Me combina todo. Acá te muestro, mi amor, acá te muestro. Me combina todo. Me combina todo. Hasta la chabomba la tengo. ¡No! ¡Caramba! Lo dije, lo pensé. Tengo las cartas completamente mezcladas, por supuesto, se ven divinas. Muy bien. Pero no contenta con eso, como yo siempre voy más adelante, Coquito Divino. Claro. Voy a mezclar, Lu, un poquito más. Soy tan canchera y me arriesgo acá y me la juego en la tele y voy a mezclar otra vez. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Porque hay que jugársela y controlar toda la situación. Y las cartas ahora descontrol total. Mezcladas completamente. Se ve en cámara. Perfecto. Bien. Completamente mezcladísimas. Ahí te las muestro. Precioso. Bueno, Coquito Divino y Corazón. Vamos a hacer un par de montones. ¿Qué te parece? Perfecto. Un par de montoncitos ahí. Medio desordenados. ¿Cómo caen? ¿Cómo quedan? Coquito, ¿cómo te gustaría que mezcláramos? ¿A quién con quién? Uno, dos, tres y cuatro. El dos con cuatro. El dos con cuatro. El Coquito está alineado con el tango. ¿Otra vez la vas a mezclar? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Hoy es un escándalo que empieza acá de quilombo. ¡Ay! ¡Ay! Hoy es así. Coquito, ¿con cuál más mezclamos? ¿Vos sabés qué? Me hubiera gustado el dos con el... El uno y el tres. Ahora no, tengo que agregar uno acá. Ah, que agregar. El tres. Vamos a mezclar con el tres del escándalo. Y por supuesto, Coquito, no hay que ser muy inteligente. Me queda un montoncito, así que lo metemos por ahí. ¿Al revés? Al revés, mirá. Hacemos una mezcla al revés. Chupate esa mandarina. Mirá vos. Que sea lo que sea. Ah, qué relajo. Bueno, ahora sí que quedó un escándalo. Fíjate bien. Mirá, Cuquita, lo que acaba de quedar. Mirá lo que es esto. Cartas cara arriba, cartas cara abajo. Esto es un escándalo completamente entreverado. No, chiquilines. Sí. Ay, Dios mío, llega a salir esto. Yo te lo puedo creer. Exactamente, Coquito. Eso me trae como a Cocó que lo amo. Ay, lo extrañamos. El table cerrado. Vamos a ver. En cualquier momento, güey. Lo voy a soltar. Lo voy a soltar de encierro. No. Chiquilines, ahora necesitaría... Ya que es mi cumpleaños, ¿no? Sí. Tuve un montón de llamados. Agradezco al cielo. Tiene tanta gente linda que me quiere. No sabía que me querían tantas personas, te juro. Sí. Me quedé súper feliz, súper emocionada desde las seis de la mañana que me están mandando mensajes desde otros países del mundo también. Muchas gracias a todos, de verdad. Y ahora quiero que alguna persona atrás de cámara, para que se vea bien que no está arreglado con nadie, cualquier persona me haga una donación, un regalito de cumpleaños, de un billetito de 100 pesos, ponele. 100 pesos. 100 pesos. Fer, Marianita. ¿Quién tiene 100 pesos? 200 pesos. 200 pesos. 500 pesos. ¡Opa! Una Juana. Una Juana. ¿Por qué no? Mira mi cumpleaños, chiquilina. Mi cumpleaños, una Juana. 20 pesos. Júgatela, mi viejo Mariana, júgatela, Fer. ¿Qué tiene? Algunos que se la ju... No, alguno... Billetera, vamos, vamos. Pelen la billetera. A ver, señor director, no le avisé, me voy de esa... Billetera, billetera, muy bien. Saque, abra, abra, abra. No tiene nada el Pato. ¿Pato tiene algo, Pato? No, por favor, se los pildo. ¿Qué tienes, Pato? ¿Qué tienes, Patito? Sacá, sacá, entregá a Juana, entregá a Juana. ¿Tienes una Juana? No quiero tocar nada. No voy a tocar nada. Ay, Pato, que viene, que viene tu jugo. Ahí está. Una Juana. ¿Se la cubó? ¿Los lentes? ¡Qué canchero, Patito! ¿Cuánto se arremelan los lentes? ¿No sabían de qué venías hoy, Patito? Hoy es cuatro. Hoy es cuatro. Esto le queda hasta fin de mes. Esto le queda hasta fin de mes. Fue una donación para la Maga de cumpleaños y para los gastos comunes que ya vinieron y vencen el 15. Olvídate. Y bueno, chiquilines, hay que aprovechar los amigos que uno tiene. Acá está la Juana. Ahí tenemos la Juana. Ay, Pato, qué corazón. No quiero ni mirarla, Patito. Patito, fuiste. Te quiero avisar que fuiste. Dale a la Maga un billete. Olvídate. A ver. Cuquita, mi amor. Vas a agarrar el billete y Coquito te va a dictar el número de serie del billete que me dio un ser de atrás de cámara. Vaya a saber qué billete tenía. Bueno, un ser. Un ser. Podría ser un ser o cualquier otra cosa. Todo el número. Todo el número de serie. ¿Y vos lo tenés que escuchar? Yo tengo que escucharlo. Lo tienen que escribir en el blog. Lo puedo escuchar, sin problema. Empezamos. Cinco. Tres. Nueve. Nueve. Cinco. Cero. Ocho. Siete. Esto es muy loco, chiquilines. Porque esto es mi cumpleaños y tengo que explotar hoy. Dine, tomame acá la mesa. Tomame la mesa, Dine. Tomame la mesa. Porque, Cuquita, quedaron unas pocas cartas acá arriba. No, no te importa. Pero miren bien. No, no te importa. No, no te importa. Tranquilos. Serénense. Tranquilos que nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. No, no, no. Les voy a poner acá en la copita. En la copita, Lu. En la copita. Cuquita de mi corazón. Vamos con el primer dígito del número de serie del billete que me dio una persona de atrás de cámara. Me caigo de espanta. No, no creo, no creo. ¿Cuál es, Cuquita? Cinco. No. No, no, no. Un cinco. No, no, no. Es increíble. No, no. Esto recién empieza. Quédense tranquilos. Decime el segundo dígito. Tres. No, no, no. Puede ser. No, no. Es imposible. Poquita no me diga que viene un nueve. Un nueve. No. No, no puede ser, ¿verdad? ¿Pero qué es esto, chiquile? ¿Qué viene? Otro nueve. No, no, no. Esto es insólito. Cinco. Otro cinco. No. Es imposible. ¿Y el cero cómo lo hace? ¿Qué cero, chiquile? Cero. Cero. Pero no hay en la baraja un cero. No hay un cero. Hay luz. Ay, pero yo tengo siempre atrás de la manga algo más. Tengo mi shocker que vale por todas las cartas. No. Pero fíjense. Por todos los números. Ocho. ¿Qué sigue? ¿Un ocho? No, no puede ser. ¿Verdad que tengo mi ocho? No. ¿Cómo sigue? No te lo puedo creer. Siete. ¿Por qué termina con siete? No. Esto es insólito. Olvidate. Despegada. Pato, fuiste con el billete. Lo siento. Devuelvaselo, hágame el favor, que es un papelón. Pato. Qué figada. Devuelvaselo. O sea, en serio. Hago entrega. Pará, pará, vení. No, no, vení. Voy a hacer entrega porque me reclama. Vení, Pato, vení. Vení. Hago entrega. Por favor, que quede firmado. Mostrábalo bien, Patito, porque no lo ves nunca más. Gracias. Perfecto. En dos minutos se lo hago desaparecer, chiquilita. Es imposible lo que acabas de hacer. Esto es insólito. La cuquita me ordena, me encanta y muestra. Está el número con el número. Esto es increíble, chiquilines. Más genial. Qué genial. Tenemos la torta de cumpleaños divina y las voy a convidar. Toma, Charvite, mi amor, una galletita. Toda llena de merengue. Hay que disfrutar la vida, divertirse. Llenarse la boca de merengue. Gracias. Y pasar la bomba, Charvite. Gracias. Ay, estoy viendo. Espera un momentito. Bueno, yo voy a apagar mi velita. Acá con todos ustedes, con toda la gente divina que nos sigue. Voy a pedir tres deseos. Concentrate. Ahí estoy. Ahí estoy. Muchas gracias, divinos. Porque siempre hay más. Mirá, diré. Porque siempre hay más. Es una torta de maga. Es una torta de maga y que viene con un mensaje. ¿Qué dice? ¿Qué dice el mensaje divino? Que feliz cumpleaños. Que pases bien. Supongo, ¿no? Hay combinado con las ropas nuestras, Luz. ¿Qué te parece? Magia y amor para todos, chicos. Así es la vida, así es la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Servite, me muero así como Miss Universo. Ahí está. Qué hermosa. Qué tremendo. Gracias. Qué termina el libro, Jodi. Me encanta que el canal siempre me invite. Me encanta estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, sigo haciendo shows espectaculares y divirtiéndome mucho. Gracias. Un placer. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!